Hola, mi nombre es María Arián. Soy Business Partner en Prisma Medios de Pago y Ex Coordinadora de Recruiting Regional en Despedar.com. Hoy vamos a estar compartiendo una webinar con tips útiles para buscar empleo en LinkedIn y para aprender aquellos tips y cosas que les resulten relevantes a la hora de justamente ser visibles en esta red profesional. Los esperamos. Hola a todos, ¿cómo están? No sé si me están escuchando bien. Vayan confirmando con mensajitos. Bueno, bienvenidos a este webinar. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de Coder House que me invitó a participar de esta sesión. Y, bueno, la idea va a ser que podamos repasar un poco lo que tiene que ver con algunos tips útiles que ojalá les resulten de utilidad para poder armar sus perfiles de LinkedIn y de esa manera, de alguna forma, también estar mucho más preparados para lo que tiene que ver con la búsqueda laboral. Así que, bueno, ya todos conocían el contenido de la invitación. Y, bueno, espero que les guste y que realmente les resulte útil. Vamos a ir arrancando. No sé si ya estamos con buena convocatoria y vamos a ir pudiendo empezar. Vamos a ir mirando un poquito lo que es la presentación, ¿sí? Bueno, y para arrancar, les voy a contar un poco, ¿no? Brevemente, quién soy. Mi nombre es María Arián. Yo trabajo actualmente en Prisma Medios de Pago. Es una de las empresas más importantes de medios de pago de Argentina. Y, bueno, y también a nivel de lo que tiene que ver con mi formación y un poco mi background, soy licenciada en Recursos Humanos y también tengo una maestría en la Universidad de San Andrés. Y a nivel profesional, vengo, como les decía, trabajando como HR Business Partner actualmente. Y tengo también algunas experiencias previas vinculadas a lo que son los equipos de empleos, ¿sí? En las áreas de reclutamiento y selección. Y muy enfocada en lo que es sistemas y tecnología, ¿sí? Por eso también sé que en Coder House brindan un montón de capacitaciones vinculadas a lo que tiene que ver con la programación, con la parte de Community Manager. Bueno, un montón de formaciones súper útiles al momento de justamente formarse para tener un perfil más digital, más vinculado a lo que es, lo que los perfiles, de alguna manera, más vinculado a lo que las empresas hoy en día, de alguna manera, están buscando, ¿sí? Así que, bueno, espero también poder ayudarlos en ese sentido para ir orientándolos en cómo justamente direccionar sus perfiles para ser atractivos para este tipo de compañías. Un poco de vida personal, me encanta correr, así que cuando puedo me hago un espacio para hacerlo. Me encanta viajar, así que también cada vez que tengo un par de días libres aprovecho y me hago escapadas. La música y los animales son todo, así que también forman parte de mi lista de preferidos. Y también, bueno, nada, trabajo y soy un poco workaholic, así que no podía dejar de mencionárselos. Bueno, un poco vamos a ir introduciéndonos en lo que tiene que ver con la presentación y metiéndonos un poco más de lleno en lo que tiene que ver puntualmente con el contenido de por qué ustedes hoy están acá, ¿no? Y por qué se anotaron y se vieron interesados un 19 de diciembre a las 7 de la tarde, así que les agradezco a todos por estar del otro lado. Y básicamente, bueno, ¿por qué LinkedIn, no? ¿Por qué pensamos que LinkedIn es una plataforma fundamental y principal a la hora de buscar empleo? La realidad es que LinkedIn hoy es la plataforma profesional más importante que existe y en la cual justamente lo que se hace es estar en contacto con un montón de profesionales, no solamente con gente de Argentina, sino a nivel mundial. Sí, es una plataforma que tiene presencia en todo el mundo. Y vamos a ir recorriendo, ¿sí? Acá les traje algunos números como para que ustedes también dimensionen de qué estamos hablando. Estamos hablando de 600 millones de usuarios a nivel global, ¿sí? Es un montón de gente conectada y compartiendo información, compartiendo perfiles profesionales, compartiendo contenido. Ya vamos a ir repasando un poquito lo que tiene que ver con cómo está diagramado el perfil en LinkedIn y cómo está diagramada un poco la información. Pero hay 660 millones de personas en todo el mundo que participan de esta plataforma. Hay 30 millones de empresas. Esto quiere decir que hay un montón de oportunidades a nivel de trabajo, ¿sí? Todas las empresas líderes del mundo publican sus búsquedas en LinkedIn y de alguna manera encuentran en LinkedIn un gran aliado a la hora de justamente conseguir talentos. Hay 20 millones de vacantes activas normalmente. Toda esta información un poco fue compartida por el mismo LinkedIn. Así que, bueno, como verán, hay muchísimas oportunidades en todo el globo para justamente ir encontrando aquello que más nos pueda llegar a interesar. 35 mil aptitudes, esto vamos a verlo más adelante, tiene que ver con algunas justamente validaciones que los usuarios van haciéndose entre ellos respecto de cuáles son determinadas características que ellos tienen y 90 mil instituciones educativas. Como verán, es una plataforma que realmente tiene un montón de posibilidades de conexión y, como les digo, vamos a ir conociendo un poquito más de detalles ni bien vayamos avanzando en la presentación para que entiendan un poco mejor de qué les estoy hablando. Básicamente, como también todos números y datos que nos van sumando y de alguna manera siguen dándole relevancia e importancia a la plataforma, solamente en Latinoamérica hay 92 millones de usuarios activos y en Argentina 7 millones, con lo cual quiere decir que hay 7 millones de personas que hoy están interactuando dentro de la plataforma. Es un montón de gente, una gran oportunidad de alguna manera estar vinculado con todo este universo de profesionales. Bueno, vamos a empezar un poco ya para meternos e introducirnos en lo que tiene que ver con la parte que a ustedes seguramente más les va a interesar, que tiene que ver con, bueno, cómo hago yo para empezar a utilizar LinkedIn, ¿sí? O sea, cómo hago para llamar la atención, de qué manera me distingo de los demás, ¿no? En este universo, como decíamos antes, de 7 millones de personas participando de la plataforma, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para de alguna manera llamar la atención de ese reclutador, de esa persona que de alguna forma está buscando talento y que va a tener algunos tips también a la hora de buscar esos perfiles, ¿sí? Bueno, la idea justamente va a ser brindarles esa posibilidad, conocer algunos trucos, algunos tips útiles para que ustedes preparen sus perfiles y de alguna manera llamen la atención de estos reclutadores, ¿sí? Cuando vean sus perfiles, se vean tentados de escribirles, se vean tentados a recomendar sus perfiles y de esa forma puedan, bueno, conseguir ese trabajo que de alguna manera ustedes desean. Bueno, lo importante obviamente es empezar por el comienzo, ¿no? Por supuesto, vamos a tener que crear el perfil, ¿sí? El perfil se crea, bueno, entrando a la plataforma, les va a pedir una serie de datos personales, muy, muy, muy básicos que tienen que ver con el nombre, ¿sí? El nombre completo, ahí el nombre que ustedes vuelquen va a ser el nombre que después aparezca en la plataforma, así que traten de no usar sobrenombres, de usar quizás no su nombre completo, pero sí nombre y apellido tal como a ustedes les gustaría que los llamen. Ahí lo que va a pasar es que van a tener que también introducir un correo electrónico y a partir de ese correo que ustedes introduzcan, les va a empezar a dar la posibilidad de vincular o de empezar a agregar todas las personas que de alguna manera ustedes tengan en sus agendas de contactos, ¿sí? Y también los va a vincular con lo que tiene que ver con perfiles que sean similares a los de ustedes. Así que, bueno, eso es como el ABC, el comienzo, el inicio de su existencia dentro de LinkedIn. Obviamente, también es muy importante, vivimos en una época en donde la imagen es muy importante, pero en cuanto a que puedan reconocernos, si de repente nos ven en un evento y nos quieren agregar a LinkedIn, se acuerdan nuestro nombre, pero no están muy seguros, entonces nos buscan y si ven una foto y les hacemos acordar, ah, sí, era esta persona la que conocí en el evento, nos agregan. Entonces, la foto también suma desde ese lugar. Y acá sí es importante que de alguna forma elijan una foto que los represente y que de alguna manera también los muestre de forma profesional. ¿Esto qué quiere decir? Una foto en donde se vea con claridad, sí, su cara, en donde, de alguna manera, no sé si se escuchan algunos ruidos, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que no pasa nada. Bien, bueno, vamos a continuar entonces en esto de elegir la foto, como les digo, que sea una foto idealmente de su cara, sí, que se los pueda ver con claridad. Y lo importante de esto que es, básicamente, es que hay resultados a partir de que uno agrega una foto al perfil, ¿no? Este es un poco el por qué también se sugiere de alguna manera y el mismo LinkedIn también sugiere hacerlo porque, según sus estadísticas, hay los usuarios que de alguna manera tienen su foto incluida en el perfil, tienen nueve veces más solicitudes de conexión, ¿sí? Y además hay 21 chances más de que visiten su perfil y van a estar recibiendo también, ¿no? 36 veces más mensajes que el que no tiene. Así que me parece que son un montón de razones súper válidas para que podamos incluir una foto y que podamos también completar, como les decía, con nuestro nombre e ir formando nuestra red de contactos para empezar, de alguna manera, a vivir LinkedIn desde otro lugar y con un rol mucho más protagonista, ¿no? Cuando ya vamos avanzando y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer la configuración del perfil, bueno, va a haber varias secciones que ustedes van a tener que completar. Sí, lo que les pido es que este trabajo, esto es un trabajo también, ¿no? Pensemos que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y cargar el perfil de LinkedIn les va a llevar un tiempo y es importante que de alguna manera también se tomen ese tiempo, lo hagan concentrados y de alguna manera enfocados porque de alguna forma piensen que ese va a ser como la carta de presentación que de alguna manera van a tener las empresas cuando busquen perfiles que se adecúen a sus características o a su educación o a lo que ustedes vayan volcando en ese perfil que, como les decía antes, más adelante vamos a verlo bien en detalle. Es importante que se tomen el tiempo, ¿no? Que lo revisen, que sean prolijos en lo que tiene que ver con la redacción, que completen lo más que puedan ese perfil de manera tal de volverlo mucho más rico. Y como les contaba, hay un poco ocho secciones vinculadas al contenido que ustedes van a tener que cargar. Lo que es acerca de, que lo que pretende de alguna manera es hacer como un breve resumen de acerca de ustedes. Ahora vamos a ir en los siguientes slides viendo el detalle de cada uno de estas secciones que vamos a nombrar ahora. Después lo que tiene que ver con la actividad, que tiene que ver con todo el contenido que ustedes van creando y lo que van haciendo en el día a día, en LinkedIn, distintos, bueno, pueden compartir información que vean, pueden compartir avisos, cargar también contenido. Ya también vamos a ampliar eso. La parte de experiencia, la parte de educación. Obviamente el voluntariado es algo que suma un montón y que si ustedes tienen alguna actividad de voluntariado, por supuesto que está buenísimo que puedan incorporarlo porque eso habla también de sus intereses y de alguna manera de lo que los moviliza. Y recomendaciones, ¿sí? Recomendaciones es otra de las secciones que también está buenísimo que ustedes puedan ampliar. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle y lo que tiene que ver con aptitudes y valoraciones, ¿sí? Y validaciones, perdón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que había un montón, un gran número de validaciones hechas en LinkedIn? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con ciertas competencias, ciertos skills que de alguna manera vamos cargando y que las personas que de alguna manera nos conocen van validando respecto a nosotros, ¿sí? Pero bueno, ahora seguramente cuando vayamos avanzando en la presentación les va a ir quedando como mucho más claro un poco a qué nos referimos. Bueno, vamos a arrancar. Lo que tiene que ver con acerca de... Vamos a estar trabajando en esta sección tratando de justamente, ¿no? De alguna manera transmitir en breves palabras algo que de alguna forma le transmita al otro cómo vender ese potencial que tenemos, ¿sí? Entonces, tratar de transmitir al máximo la esencia de cada uno, ¿sí? Como podrán ver, ahí les pusimos un ejemplo que justamente me atreví a robarle a una de las personas del staff de Coder House, que me pareció que estaba bueno y que es un claro ejemplo de cómo transmitir de alguna manera esto que les digo, ¿no? Se los leo rápido, así lo compartimos por si hay alguien que nos está viendo. Pero dice, soy enamorada por vivir unas experiencias de aprendizaje, viviendo, perdón, viniendo de los demás, principalmente en el día a día. Como gerente de éxito del cliente en LinkedIn, ya tuve cuatro años la oportunidad de aprender y también de celebrar el éxito de mis clientes desde estrategias de Growth Mindset y de Educación Positiva, enseñando desde la inversión en nuestras soluciones de talentos con enfoque a desarrollar siempre sus marcas empleadoras. Trabalé cuatro años como usuaria fuerte de soluciones de talento en LinkedIn. Bueno, ahí va detallando un poquito lo que tiene que ver con ciertas características usa la palabra enamorada, experiencias, las posiciones o los puestos que esta persona fue teniendo y de alguna manera qué cosas son sus fuertes. Un breve repaso de lo que tiene que ver con su experiencia. Entonces, ahí recuerden, breve, concisos y de alguna manera dándoles como un toque de interés para que el que lo esté leyendo diga, wow, mira, qué bueno todo lo que esta persona de alguna manera hace, viene haciendo y todos sus puntos de interés. Porque a veces no siempre, no todas las personas obviamente van a tener experiencia. Cuando uno recién está arrancando, quizás tiene experiencias en el colegio secundario o en los primeros años de universidad. Entonces, hay que tratar de potenciar aquellas experiencias que quizás no están tan vinculadas al mundo laboral. Experiencias más vinculadas con el deporte o con la música, otro tipo de logros. Porque la realidad es que nos pueden movilizar un montón de cosas y no necesariamente siempre tiene que ver estrictamente con lo laboral. Si bien este, recordemos siempre que es una plataforma profesional, con lo cual de alguna manera la persona que está leyendo tiene que vincular esto con su plano profesional. Si van a hablar de algo personal, tiene que estar vinculado con el mundo profesional. Un poco lo que les muestra en el slide, esto de debe sumar todas las otras secciones, sirve para destacar especialidades, experiencia profesional, aspiraciones, intereses y también esto es importante redactarlo en primera persona. Somos nosotros que estamos hablando de nuestro perfil, de nuestras características, de cómo quieren que nos conozcan. Entonces, de alguna manera es importante que esta reacción también la hagamos en primera persona. Bueno, después en lo que tiene que ver con la sección de actividad, esta sección se va a ir completando a partir de toda la actividad que ustedes tengan en la plataforma. ¿Y qué se llama actividad? Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, un posteo y hacen un comentario, bueno, eso es considerado una actividad. Si ustedes generan contenidos, generan un link, comparten una noticia, cualquier artículo, la realidad es que todo lo que ustedes generen de contenido en la plataforma va a estar vinculado o va a estar como de alguna manera concentrado en lo que tiene que ver con esta sección de actividad. Y esto está bueno que ustedes lo puedan explotar, ¿no? Porque realmente es una buena oportunidad para poder compartir contenido que ustedes crean importante y relevante con otros colegas, con alguien que los pueda estar leyendo y pueda justamente considerar que lo que ustedes están compartiendo es relevante para sus propias carreras o para su propio crecimiento personal o profesional. Entonces, está bueno que compartamos cosas interesantes, mejores prácticas, algo que hayamos aprendido que realmente nos haya sumado, alguna experiencia positiva con algún jefe. Digo, siempre está bueno como alimentar la red con cosas que, de alguna manera, no solamente hablen de nosotros, sino de nosotros en relación con nuestra profesión, ¿sí? Con nuestro entorno. Entonces, hay algunos tips a tener en cuenta. Siempre, y lo más importante, es que asegúrense de que todo lo que publiquen sea apropiado. Los van a estar leyendo 400 millones de profesionales. Entonces, realmente es muy importante que de alguna manera consideren esto como uno de los puntos de partida para la generación del contenido, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos diciendo, asegurarse de que todo lo que publiquen sea relevante, sea apropiado y sea de contenido profesional. Nunca se olviden de eso. LinkedIn no es una plataforma social. LinkedIn no es Facebook, no es Instagram, no es Teleram, no es ninguna de las otras plataformas o medios que estamos acostumbrados a manejar, sino que tiene que ser una plataforma de contenido profesional, ¿sí? Es importante también que uno lo que esté compartiendo, de alguna manera, lo valide, ¿no? Que de alguna forma se sienta tranquilo con estar compartiéndose en contenido. Está bueno también hacer contenido o hacer publicaciones con cierta frecuencia, porque eso de alguna forma nos vuelve visibles, ¿no? Cuando ustedes abren sus perfiles de LinkedIn, lo que primero les va a aparecer en el feed de noticias es justamente todo el contenido que los usuarios van creando, ¿sí? Así que está buenísimo que de alguna manera, bueno, ustedes al estar creando contenido, van a estar apareciendo con mucha más frecuencia en los feeds de esos seguidores que tengan. Así que ahí, súper recomendado la creación de contenido. Podemos compartir puntos de vista. Mi sugerencia personal es no generar debates, ¿sí? Tengamos en cuenta de que, como les decía, no es Facebook, LinkedIn. Entonces, quizás a veces, si emitimos opiniones demasiado exageradas o tomamos posición o postura muy taxativa respecto a determinado tema, bueno, se puede llegar a armar una polémica que quizás no es lo más deseado. Desde mi punto de vista personal, trataría en lo posible de evitar confrontaciones porque, volviendo a lo mismo, es una plataforma de contacto profesional y hay ciertas reglas que quizás estaría bueno que no las transgredamos. Está bueno también incluir contenido de media. Como ya sabemos, los videos suelen ser súper interesantes a la hora de acceder a contenido. Obviamente que sean cortos, que sean de alguna forma no tan pesados. Bueno, que realmente ustedes también pónganse del otro lado. O sea, si ustedes ven un video que dura 30 minutos y quizás no se lo ponen a ver con tanta atención. En cambio, si es algo breve, conciso, pero es interesante, van a tener mucha más chance de que la gente acceda, pueda verlo y también pueda recomendar el contenido e incluso compartirlo, que es una manera también de ustedes seguir ganando seguidores. Y bueno, y esto de crear oportunidades, como les digo, también tiene que ver con, bueno, justamente, ¿no? Al ustedes estar más visible, tienen muchas más posibilidades de que todas las personas que ustedes tengan en su red de contactos incluso puedan sugerirles que agreguen otras personas a su red, que les puedan comentar y de alguna manera generar interés en lo que ustedes compartieron. Entonces, se va generando una interacción. Y bueno, y nunca sabemos si la persona que consideró interesante el contenido que ustedes subieron es alguien que justamente está buscando un perfil profesional como el de ustedes. Así que, bueno, sería ideal porque hacemos match con los intereses y un poco con el sentido de la creación del contenido. Bueno, en lo que tiene que ver con la experiencia profesional y educación. Es muy importante que de alguna manera todo lo que ustedes vuelquen en esta sección esté ordenado, ¿sí? Que de alguna manera tenga un orden cronológico, ¿sí? Es muy importante empezar al revés, ¿sí? Siempre se arranca de la última experiencia que ustedes tienen y también una de las cosas interesantes es tratar de ser lo más, si se quiere, rico con las descripciones de las últimas experiencias e ir a su vez mermando el detalle si ustedes tienen muchas experiencias laborales, quizás en las más antiguas, ¿no? Porque en sí, no sé, si ustedes arrancaron haciendo una pasantía de verano y ya llevan, no sé, 10 años de experiencia. Quizás la pasantía de verano va a estar buenísima que la mencionen porque seguramente marcó el inicio de su carrera profesional y sumó a la experiencia global que hoy ustedes van a tener. Pero quizás no es tan importante y van a tener la oportunidad de, si acceden a una entrevista, poder ampliar un poquito más de detalles. Pero quizás en el perfil de LinkedIn está bueno mencionarlo y a lo sumo poner una breve, breve, breve descripción de esas primeras experiencias que ustedes tuvieron. Si no cuentan con tantas experiencias y entienden que sumar un detalle de una o dos experiencias está bueno, háganlo, pero siempre recuerden esto, ¿no? Siempre se pone la primera experiencia siendo la última y a partir de ahí el resto, ¿sí? Es importante que le pongan la fecha. De inicio y de finalización también. Es importante esto porque nos da de alguna manera el que está leyendo su perfil una referencia del tiempo que ustedes pasaron en esas empresas o del tiempo que se dedicaron a un determinado rol. Con lo cual está bueno que sumen también esa información como referencia para quien está buceando por sus perfiles. Todo lo que tenga que ver con bullets o información está bueno ordenarla de esta manera para que se vea prolija, para que se vea ordenada, para que también facilite la lectura a quien de alguna manera lo está haciendo del otro lado. Porque ustedes siempre tienen que pensar en eso, ¿no? La persona que está reclutando y que está buscando un perfil profesional ve un montón de perfiles todo el día. Entonces está bueno que cuando vea el perfil de ustedes vea algo conciso, algo prolijo, algo ordenado y que también sea mucho más sencillo de investigar para el reclutador y no sea un trabajo para el reclutar. Tener que bucear por sus perfiles para tratar de entender cuál fue la última experiencia, qué hicieron puntualmente. Traten de ponerse los pies de esa persona que está de alguna manera leyendo sus perfiles. Y lo que tiene que ver con la educación es súper importante, ¿sí? Está bueno que si de repente, no sé, terminaron sus carreras de grado e hicieron algún trabajo final de algún tema interesante que a ustedes les interese porque justamente representa mucho de lo que tiene que ver con sus intereses profesionales, puedan poner, mencionar de qué se trata ese trabajo, cómo resultó, si tuvieron alguna mención, particularmente alguna nota que sea como destacada y demás, está bueno también que lo sumen porque sobre todo en aquellos casos en donde la experiencia laboral no es tan amplia, bueno, la educación también de alguna manera suma y no nos referimos solamente a lo que tiene que ver con educación terciaria o universitaria, todo lo que tenga que ver con la formación, toda aquella experiencia de capacitación que ustedes hayan transitado suma a esta sección de educación, así que todos los cursos que ustedes hayan hecho, sobre todo los que estén ligados al tipo de perfil profesional que ustedes quieren perfilar, ¿no? Siempre está bueno también tener en cuenta eso. Si ustedes buscan un trabajo como diseñadores gráficos, bueno, está bueno que vuelquen justamente todas las formaciones que estén vinculadas con este tipo de perfil, ¿sí? Quizás si hicieron otro tipo de formación, quizás está bueno que sumen uno o dos cursos, pero que pongan de alguna manera foco en lo que tiene que ver con la formación del perfil con el que a ustedes les interesa ser encontrados, ¿sí? Porque todo lo que ustedes vuelquen y después también lo vamos a ir viendo, todo lo que ustedes vuelquen en palabras, en educación, en perfil, en rol, que haya una compañía y demás, van a ser los inputs que de alguna manera LinkedIn va a tomar a la hora de que quienes buscan, quienes de alguna manera usan LinkedIn como una herramienta para jantear talento, van a ser todas las palabras claves y todos los filtros que de alguna manera van a aplicar. Así que ahí es súper clave que todo lo que ustedes sumen de alguna manera responda a cómo quieren ser encontrados en esta red, ¿sí? Y bueno, y como les decía, también clave los logros obtenidos, ya sea, no sé, una distinción en la facu, una distinción en el colegio secundario, una distinción en sus trabajos, no sé, fueron reconocidos como embajadores de cultura o quizás recibieron una mención por ser, no sé, el más solidario del grupo, participar en acciones de RCE. Bueno, todo lo que ustedes sientan que de alguna manera los destaca y es interesante que del otro lado también lo sepan. Bueno, acabamos un poco con lo que hablábamos también en algún momento, esto de las experiencias de voluntariado. Suman un montón, como les decía, también dar a conocer este tipo de actividades porque de alguna forma hablan un poco de lo que tiene que ver con los intereses personales también que una persona tiene y que también nos definen como persona, todo aquello que de alguna manera nos moviliza y hace que brindemos nuestro tiempo libre y nuestro tesoro más preciado que es justamente ese a una institución sin fines de lucro y está bueno saber qué hicieron, si participaron de una actividad en grupo, casi siempre las actividades de voluntariado implican mucho de la interacción con un grupo de personas, de poder participar de manera desinteresada, de acciones solidarias, entonces eso está buenísimo y está bueno que lo puedan mencionar para que quien también esté viendo su perfil conozca ese otro lado que también resulta sumamente enriquecedor de sus perfiles integrales, se puede agregar una web de lo que es la institución por si no es una institución de las más reconocidas para que justamente facilitemos toda la información que más podamos de lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos queriendo provocar en el otro al momento de leer ese perfil. Los intereses, bueno, hablábamos un poco acá de cómo empezar también a nutrir nuestra red en función de lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Y en ese sentido también es muy importante que podamos ir agregando a nuestra red personas que resulten relevantes para nosotros, pueden ser influencers que ustedes consideren que generan buen contenido, hay gente que tiene muchísimos seguidores en LinkedIn y que va generando sobre todo un montón de contenido súper interesante y súper relevante por sobre todo y eso puede llegar a ser bueno para ustedes tenerlos dentro de su red porque ustedes se van a nutrir de alguna manera de lo que esas personas generen como contenido. Luego lo que tiene que ver con empresas y acá también está bueno porque si ustedes están buscando trabajo está bueno que conozcan las empresas básicamente que son su target, ¿no? Aquellas que van a querer apuntar y que de alguna manera son las que les interesa. Entonces está bueno seguir las páginas de las empresas porque a partir de ahí todo lo que publiquen esas empresas a ustedes también les va a llegar pero yo sería selectiva también con las empresas, ¿no? No agregaría a un montón de empresas sino también las empresas que de alguna manera más nos interesan, ¿no? También hay grupos, hay grupos profesionales que lo que hacen justamente es compartir determinados temas de interés. Hay un grupo, por ejemplo, de profesionales de recursos humanos, hay otro grupo de profesionales de la parte de sistemas pero de la parte de calidad, bueno, UX, infinitos. Realmente hay muchísimos grupos a los que ustedes tienen que pedir sumarse y hay un administrador que tienen que validar que ustedes están ok para poder participar del grupo y simplemente los agrega y ya empiezan a participar de esa interacción. Y obviamente instituciones educativas, todo lo que tiene que ver con universidades e instituciones, también tienen sus páginas en LinkedIn y está bueno que ustedes también accedan al contenido y a la información de esas universidades que resulten relevantes. Entonces, de esta forma lo que van a lograr es justamente estar al tanto de todo el contenido que todas estas influencers, empresas, grupos, universidades vayan creando. Y cuando ustedes entren a su feed van a tener acceso a todo esto que es justamente lo que ustedes setearon como puntos de interés. Bueno, algunas recomendaciones la realidad es que hay que pensar en recomendar de alguna manera el trabajo. Las recomendaciones tienen que ver con esto, con la posibilidad que tenemos de poder contar con referencias, referencias de jefes anteriores, de compañeros de trabajo, de docentes. Esto que hablamos siempre, no nacimos con experiencia laboral, así que fuimos interactuando con un montón de otras personas que pueden hablar de cómo nosotros somos a nivel profesional o ya sea a nivel de lo que es nuestra performance académica. Entonces, si no son jefes pueden ser compañeros de trabajo e incluso, como les digo, docentes, que los conozcan, que puedan dar fe de su performance, de cómo ustedes se desempeñaron en una materia o en un trabajo práctico o demás, pero siempre tienen que ser de alguna manera personas que realmente los conozcan. no está como muy bien considerado pedir una recomendación porque vos tenés la posibilidad de pedir recomendaciones a estas personas que conozcas y la verdad es que si alguien me solicita una recomendación y yo no lo conozco probablemente no esté muy tentada a escribir y a redactar que bueno, que somos buenos en tal cosa o tal otra porque realmente no nos va a conocer así que no va a tener como demasiado sentido. así que ahí sí tienen esta opción donde dice información adicional ir a la parte de solicitar una recomendación y buscan a la persona la persona tiene que estar en su red de contactos eso es importante tienen que tenerla previamente agregada así que bueno tengan en cuenta eso como punto número uno y como punto número dos solicitan la recomendación así que esa es la manera de empezar a observar dentro de su sección en la parte inferior todos los comentarios de las personas que de alguna manera los vayan recomendando ¿sí? ahí un comentario si llegan a tener dudas consultas si hay algo que no queda claro o quieren que repitamos tienen el canal de chat para ir haciendo las preguntas así que sin duda no se queden con dudas vayan escribiendo que vamos a ir contestándolas ¿sí? bueno en cuanto a lo que tiene que ver con actitudes y valoraciones acá lo que tiene que incluir más que nada tiene que ver con conocimientos o skills técnicos ¿sí? tanto skills soft como conocimientos técnicos esto quiere decir por ejemplo trabajo en equipo liderazgo herramientas tecnológicas no sé de repente trabajamos con Trello bueno volcamos esa opción ya uno cuando empieza a escribir la herramienta o la tecnología o mismo el skill les va a aparecer como un texto predictivo para poder elegirlo porque ya es un texto que de alguna manera está utilizado en otros perfiles y eso solo lo va trayendo y una cosa que está buena es que también tienen la posibilidad de que luego cuando las personas visiten sus perfiles si esas personas los conocen puedan validar estas valoraciones y estas aptitudes entonces está bueno si ustedes son grandes trabajadores en equipo que las personas que visiten sus perfiles y los conozcan vayan haciendo clic en sumar recomendaciones o valoraciones a sus aptitudes entonces van ganando como validadores de alguna forma de esto que ustedes identificaron como una aptitud ¿sí? es como una certificación de alguien más de que ustedes efectivamente cuentan con ese skill bueno algunos consejos claves porque un poco la intención y la idea de la webinar tiene que ver con eso con compartir algunos tips útiles que lo que tienen como finalidad es mantenernos activos en la red y de alguna forma volvernos visibles para lo que es el mundo laboral de las empresas ¿sí? no solamente empresas cualquier persona que esté buscando un profesional de alguna manera va a digamos a recurrir a LinkedIn como una de las plataformas fundamentales para justamente encontrarse con ustedes no sé cómo estamos de tiempo ¿estamos bien? bueno la realidad es que uno de los puntos más importantes es mantener actualizado el perfil siempre ¿sí? la realidad es que les vengo diciendo esto de que no nacemos con experiencia con lo cual más allá de que ustedes sean principantes y estén dando sus primeros pasos es importante que completen todas las secciones que puedan completar estas secciones con información que tenga que ver con sus carreras que tenga que ver con los intereses con otras cuestiones que también complementan un montón a lo estrictamente laboral ¿sí? entonces si tiene un emprendimiento un proyecto un emprendimiento propio algo a lo que se dediquen de forma profesional está bueno y que mantengan esta información actualizada esto que quiere decir si nosotros cambiamos de trabajo también hay que actualizarlo si terminamos un curso está bueno volcar esa información entonces en la medida que alimentemos ese perfil y lo mantengamos actualizado evitamos el chasco a la persona que está mirando el perfil de que de alguna forma se encuentre con información que no está vigente o que ya no es tan útil a la hora de de darse de toparse con sus perfiles así que nada está buenísimo mantener actualizado el perfil de forma constante otra cosa que también es importante cuando queremos activarnos y que de alguna manera nos tengan presente es activar el perfil LinkedIn lo que tiene es una función que justamente lo que nos permite es activar el perfil para avisarle al reclutador que de alguna manera estamos buscando nuevas oportunidades entonces hay una sección que ustedes pueden configurar y es sumamente anónima o sea nadie va a ver o sea no aparece públicamente en el perfil que ustedes están buscando activamente o que están interesados en escuchar nuevas oportunidades así que quédense tranquilos que eso no va a aparecer publicado solo va a aparecer en caso de que alguien los busque desde el buscador digamos de LinkedIn no público sino al que acceden los recruiters y recién ahí cuando accedan al perfil va a aparecer esta opción de tal persona está buscando o está escuchando oportunidades o nuevas oportunidades así que está bueno y es una opción súper útil a la hora de que el reclutador no dude en saber si escribirles o no porque ya sabe de antemano que ustedes van a estar interesados en escuchar lo que tengan para ofrecerles después las palabras claves son realmente claves claves son importantes las palabras que uno usa en todo el perfil LinkedIn lo que tiene es un motor de búsqueda entonces lo que hace es barrer de alguna forma todo el perfil y encuentra justamente estas palabras con lo cual esta es yo creo que la clave de todo el perfil las palabras por las cuales nosotros definamos a nuestro perfil las palabras que nosotros incluyamos en nuestro perfil son de alguna manera las que nos van a habilitar las llaves para abrir esas puertas que buscamos entonces las palabras que usamos y la forma en la que las empleamos tienen que ser de alguna manera las formas comunes tratemos de investigar algún perfil de alguien similar que nosotros entendamos que nos refleja y quizás veamos a ver cuáles son las palabras más comunes que utiliza y demás pero en esto de las palabras correctas lo que nos va a permitir justamente es tener muchísimo más acceso a ser mucho más visibles a la hora de que los reclutadores busquen justamente determinadas características y busquen determinadas palabras claves que va a ser justamente fundamental a la hora de que ustedes puedan ser encontrados en este enorme universo de perfiles de NK ampliando un poquito lo que tiene que ver con palabras claves cada perfil por supuesto va a depender mucho del tipo de perfil profesional que ustedes tengan pero cada perfil tiene ciertas palabras claves que de alguna manera no pueden faltar dependiendo un poco de a qué se dediquen yo que hicimos como una pequeña selección de algunas palabras vinculadas a cada una de las ramas pero de repente si son diseñadores web está bueno que utilicen estas palabras webdesign html css gaja de script web 2.0 que son justamente todas palabras que van a estar vínculas a un diseñador web lo mismo con diseño en ux o ui bueno ahí tienen palabras algunas palabras en inglés otras en castellano quizás a veces está bueno poner las dos porque un reclutador puede buscar en inglés otro reclutador puede buscar en castellano entonces está bueno tener como las dos las dos versiones de alguna manera de estas palabras claves habilitadas lo mismo con marketing digital todas las palabras vinculadas a lo que esté vinculado con esta disciplina y así bueno obviamente que cada uno de acuerdo a su profesión y siempre no se olviden de esto es cómo quieren que nos identifiquen en linkedin entonces de la forma en la que nosotros incorporemos información a nuestro perfil va a ser la manera en la que nos van a encontrar si entonces no olviden eso es clave el buen uso de las palabras clave vaya la redundancia bueno y también otra cosa que es súper importante y también es otra cosa clave para que nos encuentren es el tema de la ubicación si muchas veces bueno linkedin tiene algunas limitaciones quizás por ejemplo no se puede especificar tanto lo que tiene que ver con provincias o localidades muy específicas porque como es una plataforma como les decía al comienzo de la charla a nivel mundial quizás no tiene configurado todo la geolocalización exacta de todas las personas que conforman la red así que ahí en lo posible pongan la ubicación que más se parezca a donde ustedes están bueno buenos aires argentina quizás no encuentran ciudad autónoma de buenos aires pero si buenos aires entonces traten de ser lo más fieles posibles a lo que tiene que ver con su ubicación real porque es importante esto a ver si de repente hay un recluter acá en buenos aires que está buscando gente para perú bueno va a ser clave que pongan que ustedes son de perú si entonces ahí súper importante la ubicación va a determinar si van a poder considerarlos o no quizás pueden ponerlo la ubicación pero también en alguna de las de las secciones de su perfil pueden poner que están dispuestos a relocarse porque esto también puede ser otra cuestión importante de repente el reclutador está buscando a alguien que esté dispuesto a si bien vive en un determinado lugar poder hacer la relocación a otro destino entonces está bueno también ya saber de antemano que ustedes cuentan con disponibilidad para poder relocarse y quizás si el trabajo es remoto el tema de la ubicación va a ser irrelevante porque ustedes van a poder realizar ese trabajo desde cualquier lado pero bueno quizás también la ubicación nos da la pauta de el tipo de empresas a las que de alguna manera están expuestos o el tipo de proyectos y demás así que nada siempre va a sumar poder incorporarlo al perfil lo mismo con la educación es clave y como les decía antes no es necesario que sea estrictamente formación universitaria o terciaria obviamente siempre va a sumar la formación pero tiene que ver más con las cosas que ustedes hayan incorporado a lo largo de sus vidas respecto de lo que es la formación la educación un curso una diplomatura bueno lo que ustedes de alguna manera consideren que justamente forma parte de esta sección y que va a estar sumando para ese reclutador que está queriendo conocerlos a través de la pantalla los logros ya hablamos un poco de esto realmente está bueno destacar aquello que de alguna manera hemos conseguido a lo largo de nuestras carreras y de alguna forma nos destaquen del resto y está bueno poder incorporarlo en esta sección y también va a ser algo que nos va a ayudar a destacarnos y lo mismo lo de las publicaciones se acuerdan que hablamos del contenido esto los ubica de alguna manera en el feed de todos aquellos que ustedes tengan como contactos así que está bueno generar contenido relevante que sea interesante que de alguna manera sea útil para el que está del otro lado y está leyéndolo así que eso está buenísimo y está bueno que lo tengan como parte de su actividad semanal o quincenal pero está bueno mantener la red activa y que ustedes sean referentes de lo que tiene que ver con buenas prácticas bueno y una sección que obviamente es súper importante tiene que ver con la sección de empleos la sección de empleos va a ser clave porque va a tener que ver justamente con donde las empresas van a publicar sus oportunidades laborales entonces en su feed lo que van a tener es el inicio la red de contactos ahí van a poder acceder a todo lo que tenga que ver con sus con sus redes de contactos que hayan generado empleos que es justamente el sector la sección perdón en la que ahora vamos a meternos la parte de mensajes que ahí van a recibir todo lo que sean notificaciones de mensajes de personas que los hayan querido contactar y demás y notificaciones que son bueno notificaciones todo el mundo ya conoce que son las notificaciones pero nos van a ir avisando de las distintas noticias que necesitamos estar al tanto o avisos para que no nos perdamos nada que haya sucedido y que sea importante para nosotros ¿sí? en cuanto a lo que tiene que ver con la sección de empleos esto es un poco cómo les va a aparecer pueden tener una configuración previa de esta sección justamente haciendo completando la parte de intereses de trabajo porque LinkedIn de alguna manera lo que les va a brindar es la posibilidad si ven abajo como de alguna manera mis intereses de trabajo los empieza a vincular con mi perfil me aparecen posiciones de otras empresas similares a las que yo tengo hoy entonces de alguna manera vincula mi perfil con lo que a mí me va a resultar relevante y porque también de alguna forma tenemos esta manera de poder setearlo poniendo los intereses de empleo que de alguna manera podamos llegar a tener o incluso también la ubicación ¿sí? entonces ahí es importante que ustedes configuren esa parte si es que van a querer estar siendo tentados por LinkedIn para aplicar a determinadas posiciones que sean más relevantes con sus perfiles ¿sí? y después en lo que tiene que ver con bueno ahí dice el empleo de tus sueños está a una búsqueda es la sección justamente donde ustedes pueden buscar empleo por el nombre de la posición y también por la ubicación ¿sí? las empresas cuando publican sus búsquedas obviamente completan esta información y de esta forma facilita muchísimo más a la hora de también cuando ustedes apliquen a estas oportunidades entonces bueno vamos a hacer con un raconto un resumen de lo que fuimos viendo y también qué cosas tener en cuenta sí o sí son siete pasos súper fáciles siete cosas a tener en cuenta a la hora de aplicar dijimos asegurarse de tener el perfil actualizado esto es clave ¿sí? actualizado y completo recuerden que si un reclutador los contacta y ustedes ya no están trabajando más en esa empresa o se mudaron de ciudad y no lo actualizaron ni demás estamos quizás contactando a alguien que no va a terminar aplicando realmente para lo que ese reclutador está necesitando el perfil así que nada es una forma de entrar en contacto pero quizás no termine en éxito que es lo que buscamos que haya match entre el reclutador y la persona ¿sí? dijimos poner una foto de perfil profesional ¿sí? que preferentemente sea de sus caras ¿sí? que exprese de alguna manera como ustedes son o quieren que los vean y también tiene una sección de portada profesional ¿sí? esto bueno muchas empresas lo que facilitan son algunos portales que tienen la identificación de la marca en donde nosotros estamos trabajando si después me dan mi perfil yo tengo justamente el logo de Prisma ¿sí? con una portada que de alguna manera Prisma también comparte para que todas las personas que formamos parte de la compañía nos identifiquemos con esa imagen pero también puede ser y puede representar tus intereses de carrera tus intereses de no sé algún sistema que nos guste no sé si alguno es fanático de Docker y quiere poner la ballenita de Docker está todo bien pero bueno cada uno va a ir encontrando en ese portal profesional o sea portada profesional la imagen que más nos guste y que haga que nuestro perfil también quede más lindo las palabras claves acuérdense es súper importante que pongan palabras claves que los definan como profesionales a la hora de la búsqueda ¿sí? así va a ser como nos van a encontrar en esta red infinita de contactos así que mucho cuidado con la ortografía con la reacción tengan en cuenta que hay alguien que los está leyendo y que va a estar prestando atención porque es como no sé si escriben algo por ahí mal es como si estuviesen hablando mal entonces está bueno cuidar esa parte que es súper importante a la hora de la presentación redactada y la presentación gráfica ¿sí? después dijimos también agregar todo el contenido que consideremos que sea relevante para el perfil no sé documentos notas de interés artículos fotos dos videos lo que ustedes sientan que vaya a sumar para que el otro los conozca ¿sí? entonces ya dijimos lo de los voluntariados idiomas también es súper importante no lo mencionamos hasta ahora me parece que es un punto muy relevante sobre todo aquellos que quizás aspiran o a trabajar en empresas internacionales o en empresas que tengan contacto con el exterior o mismo los que tengan ganas de ir a trabajar a otro país ¿no? contar con un idioma siempre suma un montón y realmente nos puede llegar a abrir un montón de oportunidades así que no dejen de mencionar y también mencionen su nivel ¿sí? porque si la posición requiere sí o sí un nivel bilingüe o un dominio muy avanzado de un idioma y ustedes quizás recién se están empezando a formar que está buenísimo no van a hacer match con la posición entonces ahí está bueno que también reflejen lo que tiene que ver con su nivel de idioma después bueno lo que tenga que ver con evitar pedir al responsable de una búsqueda este punto también me parece que está bueno que lo tengan en consideración sobre todo las personas que de alguna manera estamos o estuvimos expuestas a lo que es empleos recibimos una infinidad de contactos diarios de personas interesadas en las posiciones publicadas o no de nuestras empresas y muchas veces lo que hacen es escribirnos para invitarnos a que revisemos sus perfiles para validar si podemos considerarlos para alguna de las búsquedas activas y demás y la realidad es que a veces te preguntan bueno si podés considerarnos para alguna de las búsquedas activas o que en algún momento se abran y la realidad es que es muy difícil que un reclutador con el quizás a veces el volumen de trabajo que tiene y no por una cuestión de no personalizarlos pero sí por un tema realmente de administración y gestión de la información probablemente no tenga presente sus perfiles si ustedes no responden a la búsqueda que realmente están esa persona teniendo a cargo entonces ahí lo que yo les sugiero es bueno el riesgo es por más que ustedes escriban que no los tengan en cuenta entonces ahí mi recomendación es si ustedes ven una búsqueda apliquen si aplican y contactan al reclutador a cargo o a la persona responsable de la búsqueda menciónenlo digan por qué esa persona tiene que prestar atención a su postulación coincido con estos puntos vinculados a lo que es el perfil requerido o esta es mi experiencia y sean breves porque tampoco vamos a leer un mensaje muy 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 extenso pero si sean como estratégicos a la hora de armar esa comunicación destacando aquellas cosas que hacen match con lo que ese reclutador está buscando si esa búsqueda tiene una descripción tiene ciertas características y si ustedes destacan justamente cuáles son esos puntos de contacto entre sus perfiles profesionales y esa oportunidad va a ser mucho más viable que un recluter pueda considerarlos si pueda justamente despertar el interés de decir ah esta persona que me escribió tiene las características de lo que yo estoy necesitando para cubrir esta posición o de la que la posición requiere así que buenísimo vamos a tenerlo en cuenta devolverle el mensaje y de alguna manera generar la interacción así que súper importante tener en cuenta eso y obviamente que todo lo que huelguen como información tiene que ser honesto si tanto cuando arman un cv porque en sí el perfil de linkedin no deja de ser otra cosa más que un cv un poquito más rico más engordado pero sean honestos con la información y honestas con la información que proporcionan siempre porque si bien ustedes pueden vamos a suponer poner información que no sea la real la realidad es que ni bien pasan la instancia de la entrevista y el reclutador o la persona a cargo de ese proceso de selección profundiza un poco más en los aspectos que necesita justamente validar para esa oportunidad laboral la realidad es que va a caer como de maduro que quizás o no tengan esa experiencia o no hayan hecho ese curso o no tengan los conocimientos que dicen tener entonces la realidad es que lo que más va a siempre valer es manejarnos con honestidad y con información transparente y de alguna manera que esto sea nuestra mejor carta de presentación a la hora de generar el vínculo profesional ¿sí? así que bueno estamos un poco cerrando la webinar por lo menos en lo que tiene que ver con la parte de contenido que yo tenía para compartir con ustedes pero sí me parece interesante seguramente ya fueron generando un montón de preguntas a lo largo de la charla pero está bueno que si hay algo que les haya quedado pendiente algo que quieran que revisemos de nuevo y demás soy toda idas así que nada los escucho o los leo bueno acá preguntan bueno ustedes están todos viendo el foro así que pero dicen consulta si te postulás a una búsqueda y tenés cinco seis contactos de LinkedIn de la empresa que ofrece la posición ¿es conveniente contactar alguno para que avise al reclutador? bueno esto depende si realmente tenemos mucha confianza con ese contacto si quizás está bueno y sobre todo si la persona tiene algún contacto cercano con lo que es capital humano recursos humanos y con el área de selección con el área de recruiting así que ahí la respuesta como siempre es depende todo depende de cada situación particular si tenemos muy buena relación y sobre todo esa persona realmente puede dar referencias de lo que es nuestro trabajo o puede hablar de lo que es nuestro perfil buenísimo y siempre suma así que ahí el consejo es analice en cada situación y va a ser un poquito la respuesta va a venir un poco de ese lado no se hace sentido realmente porque probablemente si ustedes le piden recomendación y esa persona no los conoce tanto esa persona los puede recomendar pero recursos humanos le va a preguntar bueno y cuál fue tu experiencia y qué y si no los conoce medio que va a perder un poco de sentido esa referencia ¿sí? ¿cuánto es el primer filtro para descartar un perfil? ¿cuánto tiempo pasan en cada perfil? la realidad es que es relativo va a depender un poco de la complejidad que tenga el perfil y de la experiencia que ese perfil requiera quizás en perfiles más más juniors nos vamos a detener más tiempo en justamente ver estas otras cosas que complementan el perfil y no estrictamente lo que tiene que ver con la experiencia laboral vamos a ver si la persona tiene formación si la persona tiene algún algún interés en particular si hace algún voluntariado si tuvo algún logro ¿no? pero la realidad es que es relevante de la forma en que ustedes armen el contenido porque el reclutador lo que va a hacer es una vista general en principio de lo que es el perfil y luego puntualmente ir a aquellas secciones donde más interés le genere pero lo que tiene que ver con cuánto tiempo bueno eso depende de cada reclutador también y va a depender un poco de la profundidad o de la complejidad que el perfil que estemos buscando requiera ¿sí? ¿un reclutador se fija en la cantidad de contactos que tiene una persona? por ejemplo no no es no es algo determinante y otra vez depende si estamos buscando quizás alguien que se dedique a la parte de community manager quizás sí es importante que tenga muchos seguidores quizás es muy importante que haya generado mucho contenido entonces ahí quizás sí se vuelve relevante porque habla un poco de su perfil profesional que haya generado buena red de contactos pero en general no es un dato que normalmente lo tomemos como input para la toma de decisiones de avanzar o no avanzar con un perfil siempre está buenísimo y suma un montón que la persona tenga contactos en LinkedIn pero no creo que sea un concepto excluyente a la hora de considerar a un profesional ¿un reclutador se fija en la cantidad de contactos? bueno ya estamos bueno no sé si hay alguna pregunta más siempre se debería decir la verdad sí coincido Guillén y ahí la verdad va de los dos lados está bueno las empresas también que si la persona no aplica también está bueno poder de alguna manera dar respuestas cuando se participa de un proceso y demás en el caso de que ustedes hayan avanzado en entrevistas está bueno también de alguna forma tener esa reciprocidad de poder mantener al candidato en tema dice entonces no sería una cuestión negativa si a mi perfil corporativo le sumo mi experiencia paralela como emprendedor aunque sean temáticas diferentes no no va a ser contraproducente ahí es importante después digamos va todo va a depender del tipo de perfil que las empresas estén buscando si las empresas están buscando justamente un perfil emprendedor que sepa que si tiene un emprendimiento personal parte de la tolerancia a la frustración la va a tener bastante bien trabajada que va a poder tener ciertos skills de organización porque si tiene un emprendimiento se tiene que encargar un poco de llevarlo adelante entonces me parece que puede llegar a ser positivo y también a veces lo que las experiencias de este tipo hacen es también completar algunos huecos que podamos llegar a tener en nuestra experiencia laboral si tenemos algunos impases en lo que tiene que ver con las relaciones de dependencia si se quiere que es como la forma más tradicional por ahí que tenemos de vincularnos con las compañías aunque hay existen un montón de otras maneras pero digo yendo a lo más más tradicional si por ahí tenemos algún algún hueco y ese hueco se completa con una experiencia de un emprendimiento genial y suma un montón justamente para darle explicación a ese bache que podamos llegar a tener así que nada súper bienvenido vi a ver si lo que son certificaciones cursos que tienen certificados cómo los validan la realidad es que si la certificación es necesaria que la presenten después al momento de avanzar en el proceso en algún momento se las van a solicitar quizás lo que tiene que ver con certificaciones queda más como chequeado en la entrevista técnica si ustedes dicen que están certificados en no sé CCN3 no importa lo que fuese y de repente van a la entrevista y no saben contestar cosas de esa certificación y se cae de maduro que quizás no la hicieron o la hicieron hace mucho tiempo y está un poco desactualizada entonces no creo en general no se suele pedir los certificados salvo que la posición por temas de cuestiones de quizás auditoría interna de la compañía y demás lo requiera pero si no normalmente no se suele pedir el certificado va a quedar implícito en la entrevista técnica y en los conocimientos que ustedes demuestran vi que algunos perfiles publican en general que están en búsqueda laboral es buena idea bueno ahí volvemos a lo mismo de siempre va a depender un poco a ver si me preguntan públicamente quizás no pondría en búsqueda activa yo lo manejaría como una opción que quede desde cuando ustedes los buscan que aparezca no pondría en el perfil público que están en búsqueda activa así que eso quizás si estaría bueno que lo tengan en cuenta igualmente esto va a depender un poco de los perfiles pero en líneas generales mi recomendación es no ponerlo en el público pero sí setear como vimos antes la opción de poder poner que estoy escuchando oportunidades de trabajo ¿sí? sobre todo lo que haces por bueno ya esa pregunta creo que la contestamos por favor recuerden todos poner su nombre no eso somos nosotros ¿se puede quedar descartado de un proceso de selección si no tienen validaciones de otros contactos respecto de puestos ocupados y logros alcanzados? a ver siempre partimos de un concepto de buena fe o sea se supone que todo lo que ustedes hayan volcado en el perfil es información fidedigna y real hay algunas empresas que como parte de su proceso de selección hacen chequeo de referencias y hacen justamente validación de los periodos en los que ustedes dijeron ser parte de esas compañías con lo cual acá vamos al último punto de la presentación el que dijimos sea nuestro siempre no vale la pena quizás arriesgarnos a poner información que no es real o que no vas a ser comprobable si bien todas las empresas no realizan este chequeo podemos justo dar con la empresa que si lo haga y puede exponernos a quedar fuera del proceso si es que o que nos puedan pedir algún tipo de explicación extra si es que algo no termina de cerrar y me parece que quizás no estaría bueno como cierre del proceso en los empleos que piden experiencia laboral puestos similares y alguien no tiene se postula la descartan sin ver el perfil hay alguna posibilidad de que este perfil tenga alguna chance bueno va a depender un poco de si la experiencia es excluyente o no hay ciertas posiciones que requieren que sí o sí uno tenga experiencia comprobada en determinado rol y hay otras posiciones que lo tienen como como algo que sería ideal o sugerido pero que no resulta ser excluyente así que en ese sentido todo va a depender un poco de cuáles sean los requisitos formales que esa posición esté requiriendo y que después digamos si ustedes la posición sí o sí requiere experiencia y ustedes son seleccionados sin tener experiencia va a ser muy grande el gap que haya que cubrir entre lo que ustedes realmente van a saber y lo que esa posición va a requerir entonces lo que hace más sentido es ocupar si es una posición que no requiere experiencia una posición junior o una posición que no lo tenga como un factor excluyente a ver en los empleos listo ya estamos es importante para todas las personas escribir notas o compartir contenido interesante o solo importa o solo importante para un puesto que esté relacionado con contenido no en realidad a ver está bueno o sea es sugerido no van a ni quedar la realidad es que nadie los va a excluir de un proceso de selección porque no hayan generado contenido pero sí está bueno porque el reclutador incluso si los tiene en su red va a empezar a ver su cara como mucho más seguido les va a resultar mucho más familiar porque dice yo esta persona la tengo de que lo vi varias veces publicando empezamos a generar como otra presencia en la red entonces viene más por ese lado la sugerencia pero desde ya no es algo ni obligatorio ni que sea excluyente en los procesos de selección ni que sea determinante para que una persona sea seleccionada a menos por supuesto que el rol esté estrictamente vinculada con generador de contenido que en ese sentido quizás sí está bueno que de alguna manera el perfil que ustedes creen o el perfil que ustedes mantengan vivo en LinkedIn hable un poco de su perfil profesional así que ahí en ese sentido estaría bueno que si son generadores de contenido generen demuestren en la práctica que son buenos generadores de contenido también en la plataforma bueno no sé si queda alguna pregunta pero ya estamos cerrando más o menos en el horario que teníamos previsto para el encuentro me parecen súper relevantes las preguntas y de hecho va a quedar un canal abierto para si les surgen dudas y demás van a tener un mail que va a quedar a disposición para enviar sus consultas para seguir haciendo y sacándose las dudas que puedan llegar a aparecer pero bueno recuerden siempre una de las primeras frases que usamos al principio de la presentación buscar trabajo es un trabajo entonces dedíquenle tiempo dedíquenles ganas es parte de cómo ustedes van a transitar sus carreras profesionales así que tómense el espacio y dedíquenle un rato a justamente alimentar sus perfiles de LinkedIn porque es su mejor carta de presentación para este gran universo de profesionales que conforman la plataforma así que bueno muchísimas gracias por haberse conectado aprovecho para decirles un buen fin de año seguramente ya estamos finalizando con estas actividades de webinar pueden mantenerse activos igualmente en lo que es la página de Coder y lo mismo en los mails que vayan recibiendo con información de las próximas charlas que vayamos dando así que bueno muchísimas gracias de nuevo que terminen bien el año y cualquier cosa quedamos atentos a las preguntas que tengan gracias 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 ¡Gracias!